¡Hola a todos! Bienvenidos al canal otra vez. Si es la primera vez que pasas por aquí, me presento. Yo soy Susy, Susy Bell, como habrás observado en el nombre del canal. Y en este canal hacemos videos de cosméticos, de belleza, de reseñas, de plática chiquita y bueno, varias cositas así. Así que te invito a suscribirte en el botón de acá bajito para que te llegue una notificación cada vez que yo subo un nuevo video. Y así estés como al tanto cada vez que subo algo nuevo y estás al corriente. Y sí, en el video de hoy vamos a hacer una reseña, bueno, voy, yo voy, a hacer una reseña de una base que me han pedido mucho. Y por el título ya sabrán cuál es y es esta de Covergirl o Covergirl, como gusten pronunciarlo. Es la True Blend nueva edición. Bueno, nueva porque pues ya lleva más de un año fuera en el mercado, ¿ok? Pero esta es una base que me pidieron mucho, que hicieron la reseña y bueno, ya está a punto de morir. Así que creo que es el momento oportuno para hacerla. Ahora, les comento, yo ya usaba esta como base de True Blend desde antes que cambiaran la fórmula y el empaque y todo. Y me gustaba mucho, así que pues por qué no probar la nueva edición. Y bueno, yo ahorita las voy a dejar con un pequeño demo y después de eso les doy mi opinión final. Yo considero que tiene una cobertura media o ligera alta, la verdad depende de qué tantas marquitas tenga en ese momento. Como verán, ahorita sí tengo marquitas, sí tengo rojeces. Aquí en este lado tengo esponillas y acá también y así. Entonces vamos a ver qué tal los cubre. Yo voy a utilizar una esponjita porque es normalmente como me la aplico o si no me la aplico con los dedos. Y pues sí, vamos a comenzar. Ahora, ahorita ya casi se me termina, está embarrada, pero ya casi se me termina. Y esto es un pom. Y voy a aplicarla a puntitos en mi rostro. Y bueno, ya a partir de aquí ya no voy a hablar para que ustedes vean la comparación. Y bueno, de este lado tengo más rojeces que de este, pero... Así que sí, voy a comenzar de este lado para que ustedes puedan ver qué tal funciona. Gracias. Como todas las bases. Y les digo, yo soy en mi color L6 o Buff Beige. Ese es mi color. Y tiene un dispensador, el cual cuenta con un segurito. Que no sé si se puede ver, pero aquí tiene como una rayita. La cual giras y ahorita está abierto. Y si la giro a la izquierda, ya no puedo presionar y no sale nada de producto. Lo cual la hace ideal para viajar. Y voy a sacar un pump para que vean algo. Al sacar la base en un pump, no sé si se alcanza a ver en cámara, pero espero que sí. Los colores salen como a lo mejor medio divididos. Se ven como líneas rositas y luego líneas como grisáceas. Yo pensé que no... o sea, que la base a lo mejor no servía, que algo estaba mal. Pero no, creo que es parte de que se adapte a tu tono de piel. Para mí es como un poco anaranjada, pero ya dependerá del tono de cada quien. Y debo admitir que yo sí creo que se adaptó a mi tono de piel. Bien, ahora que ya vieron el demo, habrán notado que la base, pues, como les dije, sí tiene una cobertura como media o ligera alta. Ese fue mi celular, perdón. Pero yo en verdad creo que la cobertura de una base es súper, súper, súper subjetivo. Entonces, si tienen muchas marquitas de acné como yo, pueden guiarse por mi opinión, supongo. Pero si ustedes casi no tienen imperfecciones ni nada, puede que esta base hasta les parezca que es de cobertura completa. Así que ya es como opinión de cada quien. Ahora, esta base dice que se adapta a tu color de piel. Entonces, no es necesario, según esto, que compres como un tono súper exacto. Pero si compras un tono similar, esta cosa líquida cremosa se va a adaptar a tu tono de piel. Dice aquí. No sé cómo funciona esa tecnología, pero eso es lo que dice. Y bueno, aquí en el botecito, es que yo intenté que se viera en cámara, pero no se ve en cámara. Pero al menos en mi base se ven como líneas beige y líneas rositas, inclusive líneas grises. Y supongo eso es parte de que se adapte a tu tono de piel. Y bueno, al principio, la verdad, o sea, cuando recién la compré y me la ponía, yo sentía que me quedaba muy clarita. Pero ya al pasar, o sea, como a los cinco minutos, ya estaba perfecto, así perfecto en mi tono. Bueno, perfecto entre comillas, porque el subtono, pues no era exactamente igual, pero era bastante parecido. Y se veía bastante decente. Y creo que ahorita se ve bastante bien. O sea, si salgo a la calle, no es como de, wow, esa chica trae la cara rosa, o de, wow, trae la cara naranja. O sea, no, como que sí delgatazo. Pero ya tengo como unos poquito más de seis meses con esta base, yo creo. Y bueno, ya está llegando a su fin. Y otra cosa que noté también es que ahora que ya tiene más meses, ahora ya después de unos minutos, pues tiende a oxidarse, pero ya más como naranjita. Como ahorita, no sé si se nota en cámara, pero ya se oxida un poco más naranja. Ya no se adapta tan bien a mi tono de piel. Y bueno, yo que tengo problemas de acné, sé que es hora de deshacerme de esta base, porque ya mi piel no la tolera muy bien. No sé por qué, no sé si sea por el tiempo o qué, pero ya mi piel empieza a reaccionar, a sacar como brotecitos y uso esta base, así que le tengo que decir adiós. Sé que parece que tiene media botella, pero en verdad no, solo que está embarrada. Me queda como una cositita así, súper poquito. Pero bueno, el tiempo de duración, yo diría que a mí bien, bien. Me dura como unas 4 o 5 horas, inclusive 6. La verdad es que yo no me retoco mucho el maquillaje en el día a día. Yo si tengo grasita no me pongo polvo ni nada, nada más agarro un pedazo de papel y me hago así. Y ya porque no tengo tiempo de estarme retocando y no me preocupa mucho, la verdad. Pero yo creo que aguanta bien unas 6 horas. Ahora que si la quieres para toda, toda, toda tu jornada laboral de 8 horas, puede que sí necesites un retoque de verdad con un polvo que te dé cobertura o algo, porque pues sí se empieza como a separar la base de la piel. No sé si me explico, como por ejemplo, a mí en la nariz ya después de un tiempo, se empieza como a, pues sí, se empieza a notar la base como que se rompe. Pero yo creo que da un acabado muy natural. Me gusta mucho, mucho el acabado de esta base, porque yo siento que, yo no la siento pesada en la cara, yo no siento que se vea pesada, no es mate, no es luminosa, sino que es un acabado natural y creo que se ve muy bonito en la piel. Y no sé, si están buscando una nueva base, yo sí se las recomiendo. Nada más que, bueno, un tip para futuras ocasiones, es que algo que tiene la marca de Covergirl o algo que yo he visto es que cuando recién salen las bases, están bien baratas. Esta recién había salido y yo la compré como en $130 pesos y ahorita está en $200 pesos, creo, $200 y piquito. Entonces, si quieren probar una base, pues tal vez sí convenga aventarse, pues el tiro de comprarla sin haber visto reseñas, yo hice eso y no sé, a mí sí me funcionó, me gustó. Nuevamente, el color que yo utilizo se los dejo por aquí en pantalla. No sé qué más puedo decirles de esta base. Es de un subtono, es que es como de un subtono rosadito, pero no rosa fuerte, sino como un subtono rosa ligero, como un tono rosa suave, no sé si me explico. Es que creo yo que hay como divisiones entre los subtonos, como hay diferentes intensidades de subtonos y yo diría que este es como un subtono rosado suave que se adapta bastante a mi subtono amarillo suave que tengo. Y no sé, a mí sí me gustó la base. Yo puede que sí la compre en un futuro, pero no en un futuro cercano porque quiero probar más bases y quiero terminarme las que tengo en uso, pero no está mal para el diario. Es la que yo usé, la verdad, como por... ¿Qué? ¿Tres meses? Es la que usé todos los días en el DF el año pasado. Entonces, yo creo que funciona bastante bien. A mí me gusta mucho. Y pues sí, sí se las recomiendo. Recuerden que esta base pueden encontrarla en cualquier supermercado. Y algo que yo he visto también es que los colores que tienen disponibles pues van variando del supermercado al que vayan. Así que yo he visto que ya no... O sea, ya no he visto tanto este color de L6 Buff Beige. Más bien como que veo el L5 o el L7, no el L6. Entonces, como que sí hay que buscarlo un poco, pero ya depende de su ciudad, de donde estén. Y pues sí, me gusta mucho. Tiene una duración promedio, una cobertura media y un acabado natural que a mí me agrada bastante. Así que sí, esa fue toda esta reseña. Espero que les haya gustado mucho. Que si tienen alguna sugerencia, les gustaría ver alguna reseña de algún producto que haya sacado en algún video, pues déjenme en los comentarios acá abajo. Y cuéntenme cuál ha sido su experiencia con esta base, si es que ya la han probado. O si tienen alguna base que me pueden recomendar, pues también díganmelo para probarla. Y pues sí, eso es todo. Yo los recuerdo en mis redes sociales, que son Twitter, Instagram y Snapchat. Que ya tengo Snapchat. Y la verdad estoy usando uno mucho. Me gusta. Es como una manera muy fácil de comunicarme con ustedes. Y me encanta porque así como me responden más rápido y todo. Así que vayan y síganme por ahí. En todas esas redes sociales soy HeySusyBell, porque siempre me ganan el SusyBell así solito. Así que soy HeySusyBell. Gracias. Y bueno, también tengo un blog que yo se los dejo por aquí, en pantalla, en algún lado. Así que vayan y síganme en todas esas redes sociales. Denle manita arriba de este video para que salga más arriba de los resultados de búsqueda. Y recuerden suscribirse en el botón de acá abajito y dejarme todas sus opiniones, comentarios o su... Me pegué. Opiniones, comentarios o sugerencias en la sección de comentarios. Y sí, díganme qué video les gustaría ver pronto. Eso es todo por ahora, porque ya las entretuve mucho. Y nos vemos pronto.